Arréglalas bien, Orhan. Gumus ama tanto a estas flores. Bueno, Rukille, no te preocupes. No te olvides de esa, esposo mío. Claro que no, mi amor. Hay agua para todas. Espero que florezcan cuando llegue, Gumus. Abuela Zafille, ¿qué pasa? No intentes detenerme. Tengo el corazón en la mano. Nadie viene y nadie llama tampoco. Está bien, abuela, pero ¿cómo va a ir para allá sola? Además, seguro volverán dentro de poco. Está preocupada por nada. Las malas noticias viajan rápido. Tiene razón. Si algo malo pasara, ya lo sabríamos. Venga conmigo. Le voy a preparar el té de hierbas de la señora Zeref. Le ayudará a calmarse. Orhan llamará y averiguará qué sucedió. Si se pone triste, va a volver a enfermarse. Recuerde lo que dijo el doctor. Vamos, adentro. Ay, ¿por qué no llaman? Dijeron que terminarían unas horas. Pensé que era solo una formalidad. Estoy al borde de un ataque. Ya llamarán, Pinar. Por favor, paciencia. No, no puedo aguantarlo. No contestan. ¿Pero por qué no contestan? Ya, tranquila. Por favor, cálmate. Vamos, abuela Zafille. ¿Qué pasa, Rukille? No es nada. Llevo a la abuela Zafille a la habitación. De acuerdo. Ay, pero si es solo una llamada. ¿Por qué no llaman? ¿Por qué no llaman?